Bueno, aquí en internet tenéis una listilla de verbos que llevan complemento de régimen. Entonces tenemos dos opciones. O nos aprendemos las dos páginas de memoria, es una opción, o aprendemos a reconocer cuando un verbo lleva complemento de régimen. Entonces hay verbos que para tener un significado concreto necesitan tener una preposición detrás. Se dice que son verbos que rigen una preposición. ¿Vale? Por ejemplo, yo no puedo decir... Bueno, sí lo puedo decir. Hay verbos que funcionan de distintas maneras. Pero yo puedo decir, yo hablo inglés. ¿Hay inglés que sería? ¿Cómo? ¿Qué tipo de complemento es? Yo hablo inglés. No, no lleva preposición. Complemento directo, yo lo hablo. ¿Vale? Pero en otro sentido, yo hablo del tiempo, necesito una preposición para decir de qué habla. ¿Vale? Entonces esos verbos tienen un complemento que se llama complemento de régimen. Y aquí vienen montones de ejemplos. Por ejemplo, aferrarse. Yo me aferro a Juan. Eso no se puede decir. Se dice, yo me aferro a Juan. Yo me burlo... Ben Affleck. No. Yo me burlo de Ben Affleck. Entonces, para mí, la forma perfecta de reconocer cuando un verbo lleva complemento de régimen es hacerle la pregunta. Yo me burlo. ¿Y tú qué me preguntas? ¿De...? ¿Qué te burlas? Empieza con una preposición. Si empieza la pregunta con una preposición, es que el verbo tiene que haber un complemento de régimen. Me empeño. Yo me empeño. ¿En qué te empeñas? Yo me empeño en lo que sea, emperrarse, que es lo mismo. Entonces, puede llevar casi cualquier preposición. Pero las más habituales, si veis la lista, son de, con, a, en, por, aparece, me desvelo o me desvivo, por, confluir con, pues es más raro. Pugnar por, meterse en, mofarse de, molestará, obstinarse en, ocuparse de. Entonces, para mí, lo fundamental es hacerle la pregunta. Yo confío. ¿Tú qué preguntas? ¿En qué o en quién? Pues como llevo una preposición, tiene que ser complemento del régimen. Entonces, una relación como esta... Grande, ¿no? Ay, photoshop, photoshop. Un poquito más grande. O es más neto. No, no. Yo dependo de... De... La buena voluntad... De mis alumnos... Para... Para... Aprobar el curso. Por ejemplo. Por poner algo. Entonces yo me cojo y digo, vamos a ver. Verbo. Dependo. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Aquí no me he complicado mucho. Yo. Te amo con la fuerza de los mares. Yo. Te amo con el ímpetu del viento. Yo. Dependo de la buena voluntad de mis alumnos para aprobar el curso. Dependo. El núcleo del sintasma verbal. Es un sintasma verbal. Predicado verbal. Porque no lleva verbo ser, estar o parecer. ¿De qué dependo? De la buena voluntad de mis alumnos. Entonces, según vuestra versión nueva, que yo no lo aprendí así. Esto sería... Enlace, ¿no? Y lo otro lo pongo así o... No sé cómo ponerlo. Término. El término... ¿Qué pongo? Sintasma nominal término. Vale. Yo voy a poner una T y ya está. La buena voluntad de mis alumnos. Vuelve a tener dentro. Un enlace. Más un sintasma nominal término. Esta me gusta. Para aprobar el curso. Es un sintasma proposicional. ¿Qué función tiene? Repasamos. Hay componentes de sustancial. De lugar, de tiempo, de modo. De compañía, de instrumento, de material, de afirmación, de negación, de causa, por... Lo hice por amor, de causa. Y lo hice para... Sería de qué. Que no lo vimos el otro día. De finalidad. Volvemos a repasar. Los típicos de toda la vida. De componentes de sustancial que reconocen los niños chicos. Que les enseñan a los niños chicos. Son de lugar, de tiempo y de modo. Y luego te empiezan a meter. De compañía. Lo hice con Sara. De instrumento. Lo corté con el cuchillo. De cantidad. Que no lo he dicho. Te quiero mucho. De afirmación. De negación. No. O nunca. Y otros dos que no se lo ponemos. Se me olvidan. Son de causa. Lo hice por amor. O de finalidad. Lo hice para aprobar el curso. Pero yo os he dicho que voy a explicar oraciones simples. Y esta no es simple. ¿Por qué no es simple? Tiene dos verbos. Aprobar. Es un infinitivo. El infinitivo introduce siempre oraciones subordinadas sustantivas. Pero por ahora lo vamos a dejar. Y ahora viene el otro. El otro complemento. Que la gente dice.